El Teniente Coronel Raúl Eugenio Van Daneri sobre la batalla de puertos argentinos el Regimiento de Infantería 7 en Monte Longdon y Wallace Rich El Teniente Coronel Daneri es miembro de la Fundación Nuestra Historia pertenece a su comisión directiva además es escritor, historiador miembro de número de la Academia Argentina de Historia pero su gran orgullo es haber sido veteranos de la Guerra de Martín Adelante Muchas gracias Muchísimas gracias por estar en este lugar para escucharte y que voy a decirles y contarles un poco la historia del Regimiento 7 En el día de ayer escuchamos al Regimiento 3 de Infantería que hablaba del Regimiento 7 Cosa que yo no hablo del Regimiento 3 como ellos no hablaron del Regimiento 7 Lo que voy a contarles yo es la sucesión de hechos que ocurrieron desde el momento que nos enteramos el 2 de abril que había un desembarco en Madrid El Regimiento 7 de Infantería Coronel Conde es glorioso e histórico glorioso porque estuvo en todos los combates que participó la patria histórico porque estuvo en todas las campañas Esos son los siete escudos que adornarían la bandera que tuvimos acá la forbata de la bandera más todas las medallas que siguen más todas las cintas que siguen El Regimiento 7 fue consecuente con eso que había ocurrido antes y ganó el último escudo que es el del centro que es el escudo de Madrid Ahí tienen ustedes lo que es el escudo de la bandera la corbata de la bandera y la bandera Esas son todas las campañas que participó el Regimiento 7 No dejó de participar ninguna su bautismo de fuego fue en la campaña con Belgrano en el Alto Perú en el desastre de Guaqui Así que no podemos decir que nos hemos errado de alguna forma alguna cuestión Hoy nos vamos a hablar y referir a la otra punta de la historia desde Guaqui hasta 1982 Estas son las bajas del Regimiento 7 al cual yo le debo todo el respeto y rendirle todos los honores que corresponden son los que están allá y los que nos miran desde arriba acá viendo si nosotros hacemos las cosas bien o no hacemos las cosas bien y si decimos la verdad o no decimos la verdad esos muertos que están allá los conocí a todos al subteniente Valdini a los dos suboficiales que murieron con él a todos los soldados que estaban en el Regimiento los seleccioné yo en el Distrito Militar para que fueran a prestar servicio en el Regimiento 7 uno por uno todos así que a todos los conocían de una forma u otra los conocían el día 2 de abril el Regimiento entre el 2 de abril y el 14 de abril tuvo 5 o 6 organizaciones para el combate distinta en la primera parte en esta porque recién estaba incorporada la clase nueva la clase 63 había un escalón de prensa local chico en la plata y el resto estaba todo N6 haciendo el periodo base cuando ocurre esto yo estaba con eso armando el escalón de defensa local de la unidad porque yo fui uno de los pocos que quedaron en el Regimiento que era el ayudante a cargo del Regimiento hasta el 1 de abril se mantiene la segunda posición que se forma una compañía de seguridad porque el 1 de abril había manifestaciones y cortes piquetes y problemas políticos entonces el Regimiento tuvo la orden de armar con la tropa que le quedaba que le quedaba el 50% porque el 50% ya se ve de baja con ese 50% teníamos que armar una compañía de seguridad más el escalón de prensa local más todo lo que estaban atendiendo los soldados recién incorporados hasta el 4 de abril cambiamos de nuevo ya armamos un equipo de combate con la misma tropa que teníamos el 50% un equipo de combate armado completo con todo el equipo y cambio de armamento munición y de base todo no se dejó nada había que armarlo completo con los soldados que estaban en el 50% de la plaza eso fue hasta el 4 de abril el 8 de abril nos cambiaron este equipo de combate dejó de existir porque este estaba la habían mandado a la tablada con el regimiento 3 ese equipo de combate volvió de nuevo a desarmarlo de nuevo para armar una fuerza de tarea que era más grande que fue el día 8 de abril esa fuerza de tarea se hizo con la misma mitad del 50% del regimiento ese 50% cambió de ropa de fusil de armamento de casco permanentemente y de jefes porque dejaban de pertenecer a una organización y pertenecían a otra hasta que el 8 de abril se ordena la movilización de los soldados que habían sido de lado de baja esos soldados que se van de baja volvieron al regimiento llegaron en las 24 horas que tenían o sea menos 3 3 soldados que me mandan un telegrama que ya volvían del chaco que venían en un auto que habían conseguido el chaco que estaban en el chaco fueron los 3 últimos llegados con eso toda esa tropa ya tenemos de nuevo todo el regimiento al 100% entonces vamos a armar la fuerza de tarea después esta es la cédula de llamada que se le mandó para que vean estaban las previsiones ahí abajo uno no dice pero dice ropa de abrigo interior gruesa y eso se nos ocurrió en el momento y eso no era el whatsapp ni era todo lo que tienen ahora ni la fotocopiadora ni el internet nada eso era un bibliógrafo una máquina de escribir y escribiendo con eso para mandar la cédula de llamada se mandó con eso y se mandaron a toda la forma posible porque no había teléfono digital ni había nada había teléfono de línea y había una línea entonces con eso se habló a todas las comisarías a todos lados para que los soldados llegaran y los soldados llegaron vinieron a cumplir con su obligación yo tenía la impresión ese día porque todas las cosas ocurren así ese día que regresaron de licencia todos ellos dije son las 12 menos 10 y no hay ninguno y eran las 12 que tenían que estar a las 12 se desconeaban de los colectivos de los coches todo como un regreso de Franco y entraron todos al cuartel esas nos dieron las posibilidades que armáramos nos armáramos la otra la última organización que armamos acá en el continente que es volver todos los soldados a sus unidades naturales volvieron casi todos a su puesto y hay algunos que les cambiamos y después porque lo hicimos camillero o lo hicimos a los conductores motoristas como estábamos sin vehículo lo hicimos fusilero o fueron a cubrir servicio o no sin ver sí eso sí se ríe se ríe ya el conductor a esta feta y el señor que está allá atrás es el soldado cisnero que se desempeñó como guardaespata del jefe del regimiento por mi orden sí lo cuidó el jefe toda la campaña doy fe y el señor de pelo blanco que está allá en la otra punta era mi compañero de pozo con él compartí pozo todas las noches que estuve en Malvino pozo y nada aplausos 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 a esta altura el regimiento pudo armarse completo como estaba organizado desde el principio a tres compañías de infantería A, B y C una compañía de comando y una compañía de servicio el regimiento no sabía que iba a ir a Malvino no sabía sabía el jefe el día nueve sabía el segundo jefe el día diez porque el segundo jefe todavía estaba con los soldados clase cincuenta y tres en esencia que le sacamos todo el armamento y la ropa y todo y lo dejamos en Adán en esencia porque había que armar de nuevo el regimiento así que hasta el último momento el segundo jefe también estaba sin saber nada no le podíamos sacar información al jefe yo no pinchaba al jefe qué pasa dónde vamos qué hacemos entonces la fuerza de tareas anterior que estuvimos nos dieron la orden de cuidar desde La Plata hasta Bahía Blanca más o menos así que primero que dijimos dónde está la cartografía cartografía no hay si está solo no hay cartografía entonces que tuvimos que buscar los mapas del automovil club y tratar de ver cómo era para allá y tratar de ver cómo hacíamos para cubrir todo ese frente menos mal que no llegamos a salir no llegamos a salir porque cuando ocurrió esto nos dieron la orden el día 12 el día 12 a la tarde nos dieron la orden que teníamos que saliera a Malvinas en escalones de acuerdo a lo que organizó el jefe eso significó hacer un recorrido desde el Palomar el primer avión que salió iba a la plana mayor con el jefe ahí está la plana mayor que estaba yo ahí el de bigote el segundo de la izquierda con la derecha era el jefe del regimiento teniente con el Jiménez fallecido el de la que le sigue era el oficial de operaciones mayor Pérez Comento fallecido el capitán Ferreira de inteligencia que estaba a mi izquierda de este lado herido en combate y yo que me salvé porque dio el lado fuimos así en el tango 01 tipo galpón sin asiento todos adentro aceptados río del bolsón así que no vino ninguna zapata a decirle póngase en el cinturón ni póngase en esta mascarita ni nada por el estilo llegamos a Puerto Argentino en el círculo rojo de allá de la derecha ese círculo es donde estaba el aeropuerto acá cuando llegamos a la mañana estaba empezando empezando a descomponerse el tiempo porque salimos a las 005 del día 14 porque el martes 13 nos negábamos a salir salimos a las 005 y llegamos a las 3 a Río Gallegos a las 6 y media estábamos en Malvinas más o menos o 7 por ahí porque estaba aclarando cuando llegamos a Malvinas a este lugar vimos toda la estiva que había de munición de cajones de munición de tropas de vehículos de lo que había posible tropas que se movían de uno para otro radares y demás misiles que no hemos visto nunca están en ese lugar miro para el oeste y le digo al jefe que estaba a cargo el jefe que estaba a cargo le digo va a llover va a llover le digo ¿cómo va a llover? si están de allá viene llego del oeste viene porque lloría todo mucho tiempo en el sur entonces conocían la zona sur y el clima del sur cómo se hace cómo se manifiesta y venía baja venía bajo la nube baja 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 y bajaron y nos empaparon entonces agarramos nos pudimos poner el poncho plástico ese que hablaba recién el señor gendarme que estuvo acá nos pusimos el poncho plástico pero llevábamos el bolsón porque no teníamos mochila más el armamento más los soldados que llevaban el mortero más los soldados que tenían la pistolera los anteojos la brújula y la bolsa todo en el bolsón todo al hombro con el poncho y salimos caminando de este lugar para hacer esta marcha hasta acá primero y eso nos llevó más o menos seis horas hacer esa marcha con viento en contra con lluvia con garrotillo y con granizo todo nos tocó de frente el poncho plástico nos quedó de bufanda de frente el uniforme que yo llevé puesto ese día quedó mojado y no lo pude usar más no lo pude usar más no se secó nunca más entonces llegamos a este lugar que era una escuela que estaba en construcción estuvimos un día ahí y ahí dieron la orden al jefe de que tenía que ocupar una posición defensiva en esta zona los que estuvieron ayer el 6 se acuerdan el 3 que dijo que vino por acá bueno esta es la zona que le tocó al regimiento desde esta punta hasta Ponte Norte cuando estábamos ya en el lugar y quedaron la orden de defensa la orden de defensa es muy particular la orden de defensa nos decía qué es lo que tenemos que hacer dónde tenemos que estar y cuándo y qué tenemos que defendernos nos dieron la posición Norte desde acá hasta acá son 14 kilómetros desde la avenida Cantilo y General Paz hasta la avenida Rivadavia en Ciudadera esa era la distancia que tenía el regimiento estaba fraccionado en distintos sectores que le pusieron ahí pero esto es la primera noticia que tenemos nosotros que vamos a hacer volvemos a la primera para la anterior en esa oportunidad se nos agregó una sección de infantería de marina que fue a la punta al frente de Puerto Algués vino una sección de infantería marina de artillería que va a la B y una sección de ingenieros que es la que va a hacer los campos minados que va con la compañía B tenemos que analizar nosotros y la plana mayor les quiero decir porque hay muchas cosas que se hablan se toca de oír yo les voy a contar las cosas como sucedieron porque a Dios gracias tengo memoria de todo lo que pasó en ese momento religiosa lo primero que hicimos con los oficiales de la plana mayor menos el segundo jefe que todavía estaba trasladando tropas fue preparar el plan de defensa que tenía que cumplir el regimiento esa preparación fue estudiar la fortaleza del terreno de lo que nos habían dado acá arriba como era esto segundo que tropas teníamos y ustedes vieron el refuerzo que nos habían dado dos secciones que tipo de defensa íbamos a hacer porque hay distintos tipos de defensa defensa de zona defensa móvil de amplio frente sobre extendida y el de pelote porque hay que entender la magnitud de ubicación de la reserva que íbamos a tener porque en una defensa es fundamental tres cosas la primera la fortaleza del terreno si la sabemos ubicar bien y sabemos conocerlo lo tenemos ya un punto ¿qué tipo de defensa vamos a hacer en lo que nos dieron? ya tenemos dos puntos y el alcance de las armas pesadas tres puntos a esto le agregamos la reserva y estamos en condiciones de decir que la defensa está preparada el que se defiende porque está en inferioridad de condiciones no conozco ningún hecho de guerra ni en campaña alguna en el mundo que haya ocurrido que hubiera una defensa insular que hubiera tenido éxito una defensa en una isla que haya tenido éxito no existe no hay y en la magnitud de lo que se estaba jugando tampoco entonces nosotros analizamos estas cosas y le presentamos el plan de defensa al jefe el jefe aprobó el plan de defensa esto es el corte del terreno ayer hablaban de 200 300 400 metros de altura esto no tiene 400 metros de altura el máximo es 120 lo que pasa es que 300 metros estaban en pies lo que decían ayer esta altura en Montelondo la otra punta es cero pero acá cuando ellos atacaron ya estaban en la mitad de la altura no estaban del cero a los 120 metros estaban de 70 metros a los 120 metros cuesta arriba lo hicieron cortes que sirven para después estudiar el terreno el plan que nosotros le propusimos porque tenemos que ser honestos con lo que trabajaron y lo que hicieron y cómo se comportó todo el mundo es mi obligación de hacérselo la primera cuestión la compañía venía a Montelondo esa ida a Montelondo iba reforzada con morteros 120 estuvo reforzada con dos morteros 120 de que no le correspondía más la sección de ingenieros que nos habían dado más la sección de infantería de artillería antiaérea que eran cuatro ametralladores 12-7 esas fueron las cuatro que fueron acá le dijimos al jefe vea queda lejos hay que poner una autoridad que organice y dirija ahí entonces lo que se no fue que vaya el segundo jefe a cargo de ese punto fuerte esto es una esta es una una línea de altura que se extiende hasta acá acá no se ve bien pero son unas líneas bajas pero son alturas y toda altura domina si es una altura mayor domina la menor seguro yo soy montañese entonces dije este es el punto más bravo que acordamos con todos los oficiales de la plana mayor ese era el punto más fuerte que teníamos que tener entonces la segunda propuesta fue tenemos que tener una reserva adecuada porque si no tenemos una reserva adecuada para tamaño y cantidad entonces se propuso poner la compañía C acá atrás de monte London que cerrara el valle del Móvil que cerrara el valle del Múrre de lo recién señor y que recuperara monte London sin caer esa era la misión de la compañía C que nosotros propusimos y yo lo escuché delante mío al comandante decírselo al jefe de regimiento decirle al comandante al que era yo entonces yo modestamente como era ayudante hice así y me miró yo y me dice ¿qué le pasa? le digo no tenemos artillería ustedes me están diciendo la orden de defensa que la artillería de ellos tiran cuatro kilómetros y medio más largo que la nuestra ya van a venir los camiones más largos de 150 ya van a venir y estábamos al principio y la segunda cuestión que yo le dije cuando él da su orden es lo que sigue él nos cambia y se le acompaña C que estaba acá se va a cubrir puestos acá y la A acá y toda la compañía todas las compañías cubren primera línea y el resto se hizo un arco así así o sea que la plana mayor que estábamos en Reilly Ridge quedó en primera línea contra pelo de todas las de todas las doctrinas habida y por haber no existe ninguna cuestión que se haga así nosotros entonces yo le dije ¿y cuál es nuestra reserva? nos quedamos sin reserva ¿qué tipo de defensa vamos a hacer si no tenemos reserva? la sección exploración a 25 soldados 3 suboficiales y 1 oficial eso fue lo que se designó porque nosotros pienso que lo mandaron al fondo a la derecha como al baño vieron que lo mandan ustedes piden permiso ¿dónde queda el baño? allá al fondo a la derecha ahí lo mandaron porque como el jefe del regimiento había tenido una discusión con el comandante previo cuando recibió la unidad porque le contó los vehículos mal hechos y el comandante tenía que pagar eso y entonces se armó la discusión entonces ya llegamos mal nosotros mal pagados y fuimos a parar al fondo porque nosotros fueron a parar al sur nosotros lo mandaron a cubrir todo el norte del puerto argentino todo el norte desde el lodo hasta el otro punto ahí nos desmantelaron lo que nosotros teníamos previsto y ahí viene el principio del fin ahí viene el principio del fin porque esta compañía que estaba acá que podría haber intervenido fue adelante le sacaron una sección que mandó para acá a esta otra le sacaron una sección que le mandó para acá entonces se rompió la unidad de comando por lo menos a nivel subunidad no había unidad de comando el comandante jefe de regimiento se quedó con tres o cuatro o cinco elementos de paramás y ese es el orden en síntesis al norte frente al norte en esas alturas esa es la la formación del regimiento sacamos el alcance de las armas de las armas nuestras las armas pesadas nuestras el más grande alcance que teníamos en los 120 que estaba acá que había tres y acá había dos entonces este podía tirar hasta la cima del monte London hasta la cumbre del monte London no podíamos tirar del otro lado porque no alcanzábamos teníamos munición para 4.500 metros entonces cuando ocurrió el ataque del 11 de junio no pudimos frenarnos los ingleses antes de la posición porque no estábamos en el alcance y recién pudimos tirar el 12 a las 6 de la mañana todo el mundo habla de que monte London monte London es monte London pero el regimiento 7 peleó en la batalla de Puerto Argentino y las batallas tienen combate y los combates que hubo en este lugar fueron 3 London Reyes y el tamborón con el Rinching el regimiento 7 le tocó la mala suerte le tocó dos ataques completos en el lugar dos de los combates participó solamente el regimiento 7 bueno esa es la altura de monte London vista desde desde el puesto de comando más o menos porque la tomó en el coste en monte London esta es la organización que hizo el jefe de compañía junto con el segundo jefe esta es la posición que estaba y en este frente de sección que debe tener unos 2000 metros cuando mucho estaba la compañía del subteniente Bandín con refuerzo de armamento si tenía pero era amplio muy amplio en una defensa es muy amplio si es una defensa de zona tengo que tener fuerza suficiente atrás para recuperar el frente si es una defensa móvil tengo que tener reservas móviles para ir más lejos a recuperar y si es un frente amplio si es una defensa del frente amplio tiene que tener helicópteros por lo menos para ir a hacer contratar las cuestiones que el 11 de junio a las 8 de la noche acá las primeras tropas inglesas del batallón del regimiento para que estas de tres para avanzaron y atacaron a una sección acá atacaron a la sección Bandín y después la envolvieron pero primero la atacaron acá abajo que estaba y ese ataque le costó la vida a Bandín y al temiente Ramos que estaban los dos en la posición uno era el observador adelantado de artillería por lo tanto ahí quedamos ciegos porque no teníamos quien dirigiera el fuego de la propia artillería quedamos ciegos el resto esto se va a desarrollar toda la noche este es el contraataque que hace el subteniente Castañeda que viene desde la compañía A C que estaba acá arriba se lo levanta de posición hace esta maniobra toma contacto combate pierde la mitad de la sección y se tiene que replegar al puerto comando y de ahí vuelve a su posición el que me diga que han leído alguna cosa de esta en alguna oportunidad de alguna maniobra realizada le cree pero sacar tropas de primera línea para cubrir una misión de reserva atrás y volver para atrás es medio ilógico no cumple con los requisitos para hacer los contraataques contraataques tienen que tener reconocimiento tienen que tener jalonamiento si es nocturno hacer reconocimiento nocturno porque es distinto cuánto se demora de noche y de día la cuestión es que esta sección que vino acá perdió la mitad y esa sección combatió con heroicidad y se rompió el alma por tratar de cumplir el objetivo que era ayudar a la compañía que estaba en Monteló no lo pudo hacer tampoco la sección de ingenieros que estaba atrás que era una reserva pero los ingenieros eran ingenieros eran un poquito eran 20 creo que eran los que colocaron la línea de minas acá adelante línea de minas no campo minado como dicen era una línea línea es una mina al lado de la otra hacia los lados porque no alcanzaban 100.000 minas no había 100.000 minas para poner entonces ese es el inicio del ataque y la ocupación de Monteló esta es la proporción de fuerza que atacaron Monteló a la compañía B más estas dos elementos estas dos positales le atacó un regimiento paracaidista a cuatro compañías tres compañías de infantería y una compañía de exploración que era igual o más fuerte que la compañía de infantería proporción de combate de 10-12 a 1 en el lugar del ataque 10-12 a 1 todo esto de información la saqué del libro primer libro que escribieron los ingleses con certeza y justo que fue No Pino que me sirvió para hacer la organización para el combate de ellos que nadie la sabía la cuestión es que ellos tomaron Monteló y que tomaron Monteló este lugar nos tiraban de todos lados desde acá la artillería de Laval desde allá la artillería de Campaña y de acá abajo que era más la artillería de Laval así ocurrió que el día 11 trataron de hacer un ataque nocturno sorpresivo y les falló y les costó mucho ¿por qué? porque ellos pensaban llegar a la madrugada acá y no pudieron cruzar acá ellos mismos dicen en su cartografía que pensaban llegar acá de mañana no llegar les costó y eso que les costó a ellos significó que nosotros quedamos con el monte London caído las tropas acá arriba medio medio porque ya había bajas y había esta misca que había devuelto con la espalda al enemigo ellos estaban acá arriba y de acá arriba dirigían el fuego y ahí arriba dicen allá y ahí estamos nosotros yo estaba con la sección mortero 120 esa mañana de 12 acá a las 9 de la mañana nos desaparecieron la sección mortero 120 de los 3 morteros pudimos armar uno ponerlo atrás en la piedra porque pudimos sacarlo y ponerlo atrás en la piedra y buscar la munición para tirar desde otro lado ese mortero 120 la primera vez que tiró a las 6 de la mañana el día 12 la placa base se hundió que son morteros grandes una placa enorme así de hierro con 3 puntas se hundió más de un metro abajo no la pudimos sacar más porque se la chupó el barro y eso que tenía piedra palo de todo el puesto de abajo murió la cuestión es que quedamos de espalda al enemigo y nos tiraban de todos lados el día 12 residencia de los ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de buenos aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad más de 30 años de experiencia nos respaldan trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen estamos en el barrio Villarreal pasaje Francisco Bausa 2372 casi esquina Tinogasta comuníquese con María al 11 6170 4538 los esperamos decir siempre la verdad primero tiene un precio pero todos los días en cada programa en cada reportaje en cada esclarecimiento descubrimos que decir la verdad vale la pena decir siempre la verdad tiene un precio pero cada vez que recibimos tu apoyo entendemos que seguir luchando vale la pena dependemos de tu ayuda TNB1 toda la verdad primero bienvenidos a CEPA centro de estudios del pensamiento americano nuevo sitio web de cursos de formación en política filosofía historia literatura geopolítica religión psicología y más cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la hay una cuestión que yo no les dije el día 9 el 9 porque son todas responsabilidades el día 9 con el capitán Ferreira le propusimos al jefe medio obligatoriamente que pidiera autorización al comando superior para cambiar de frente porque le dijimos nosotros estamos así el enemigo viene de acá hagamos así y no nos dejaron dijeron que no entonces seguimos combatiendo con un regimiento que nos atacó acá y se hizo así al final terminó siendo obligatoriamente el día 13 estando en esta posición golpeado y mal golpeado de todos lados en esta posición tanto la compañía como la compañía C y los restos que quedaban de la compañía en comando ese giro lo hicimos solo porque ese giro se hace solo porque no no hay forma de parar al enemigo y que le voy a hacer al enemigo se me está tirando de espalda a 3, 4 kilómetros atrás el enemigo no fue a buscar para esto acá se quedó acá y de acá tiraban los camiones para acá y listo entonces tiramos la posición quedamos en esta posición desparramada acá arriba en Riley Ridge el día 12-13 el día 13 de la noche comienza el combate de Riley Ridge el segundo combate de la batalla en la que participa el regimiento no es solamente el combate de Monte London son dos combates y los dos son tan importantes que recibieron en Riley Ridge y no en Monte London los 6.000 tiros de artillería que le tiraron 6.000 tiros de artillería que le tiraron a razón de 20 kilos promedio por cada tiro son 125.000 kilos de explosivos más o menos en esa noche sobre las posiciones que estamos en la noche allá arriba que ven ustedes eso ahí estábamos nosotros está registrado está comprobado en una revista en una revista italiana dos años después del 82 este artículo que sale donde dice que ellos debido al recuerdo del insuficiente fuego de artillería con que tiraron a Monte London cuando atacaron la segunda vez dijeron no vamos como corresponde entonces hicieron fuego de preparación por eso no tiraron 6.000 cañonazos ese fuego de preparación es el que obliga el que obliga a ellos atacar de frente no en la oscuridad como decían que venían al principio sorprendiendo a los que estaban durmiendo los argentinos que iban a estar durmiendo le falló y les costó caro la segunda vez le costó demasiado reflexión una reflexión vamos a decir esta es la relación de combate cuando atacaron a a Reyes el segundo combate estos son restos de la compañía comando restos de la compañía A y restos de la compañía C restos esto que pasó acá esto era el torre de un parque uno con artillería propia y con helicóptero y otro con blindados propios o sea que su apoyo directo era directo si acá están los medios de apoyo de fuego que nos superaban si el puesto comando que ustedes lo ven acá tan lindo tan parece que es una una cabaña no tenía esta altura tenía esta altura ¿es así o no? Cisneros el submarino el submarino le decíamos porque había que entrar por un escalonista de piedra que había natural y entrábamos ahí y adentro teníamos una mesita de tabla que habíamos hecho y aparte pasaba el agua por abajo ¿eh? pasaba el agua por abajo pasaba el agua por abajo del puesto porque era sufrir una edad que había una piedra entonces ahí lo pusimos porque no podíamos hacerlo para abajo era imposible la cuestión que atacaron con el tres cuadras por acá y el dos cuadras por acá entonces nos agarraron las dos veces de flanco cuando uno tiene conocimiento militar sabe que si te atacan de flanco son astos es lo mismo que te pegan un gancho por acá chau chau te pegaron de acá del costado chau y eso ocurrió acá la primera vez en Montelondo nos pegaron de flanco cuando nosotros camudamos esto así nos volvieron a atacar de flanco con dos regimientos uno de frente que nos aferró y el otro que daba le hacía el envolvimiento esto estoy hablando de la marcha forzada pero esto fue en el transcurso de tres días de combate tres días de combate por ahí ellos les costó llegar incluso acá arriba ahí el escuadrón de exploración de caballería brindado 10 de la reserva de la brigada que hizo un contraataque que no hablo porque no sé qué es lo que hizo sinceramente yo tienen que venir ellos y decirlo yo no puedo decir lo que ellos hicieron ayer el capitán que habló del regimiento tres dijo que ya me han hecho el contraataque por acá yo no lo vi yo no lo vi no le puedo decir a ellos no es cierto no, no lo vi no lo vi esto se tuvieron obligatoriamente que pasar por acá porque no hay otro pase más que el puentecito que es el arroyo del muro por acá lo que se cruzaron era porque iban en lancha pero no podían cruzar en gote no se podían cruzar de otra forma el único lugar de salida del regimiento era acá y el regimiento se replegó por este lugar el regimiento se replega por acá hay un intento de la compañía B maldado porque la compañía B la habíamos mandado a que se rearme y se reequipe del pueblo porque ya había sufrido lo suficiente el monte London y no le dieron ni una ni una zapatilla de refuerzo no le nada no sé si comieron y tuvieron que volver al frente y claro cuando volvieron al frente acá es algo fracasa fracasa no le pidamos cuestiones milagrosas porque es cierto fracasa pero no por por incompetencia fracasa porque ya está en fuerza aparte estás combatiendo cuesta arriba cuesta arriba hacia Rayles Ríos y combatir cuesta arriba el montañer sabe que no hay peor cosa que te ataquen por la cadena montañosa desde arriba para abajo y que vos estás haciendo una defensa a caballo porque estás así mira no hay forma de defenderse cuando uno está así esto está separado de esto que no sabe y el que viene de arriba lo ve a los dos y lo domina los dos el último y lo quiero mencionar esto porque sinceramente no me acuerdo el nombre salvo de uno de los oficiales y me lo han dicho y de los suboficiales y no lo puedo recordar del único que me acuerdo del teniente Colón cuando fuimos Cisneros la compañía voluntaria que volvía al frente yo no había tenido un mando de tropa en esa oportunidad dije tengo un mando de tropa es la última de los últimos tiros que vamos a tirar acá entonces se vinieron como 150 soldados que habían replegado se vinieron conmigo íbamos manoteando de munición a todos los que estaban parados por ahí cerca y caminamos por acá hasta la casa del gobernador pasamos la casa de la casa del gobierno hasta llegar a la casa del gobernador cerca del hospital y cuando crucé el frente de la casa del gobernador que era unos descampados como una cancha de fútbol yo dije chao acá me despido de todos me despedí de mi familia porque dije acá los infelices los ingenieros han puesto mina seguro esperando las tropas anfibias que iban a desembarcar el secreto los buzos no vinieron ninguno y nosotros pasamos por ahí gracias a Dios no me han puesto mina esa fue la primera despedida yo iba primero entonces atrás venían todos yo dije chao que Gil que soy los veteranos nunca son voluntarios y yo iba primero y allá al frente era el fondo era la humareda el fuego al frente cuando estaba acá desplegado me dan la orden un mayor de artillería que había hecho la escuela de guerra en Inglaterra me da la orden que estaba picando los papeles ya acá en la casa del gobernador picando una máquina picadora de papeles secreto me dice no váyase con todo eso porque me han dado la orden que usted de acá se vaya para allá para la zona del aeropuerto me dieron nombre en inglés gracias a Dios yo idioma bárbaro no hablo entonces no le entendí un pito lo que me decía y donde quería que vaya la cuestión y que me señaló bueno su yo tenía que ir para el oeste noroeste y me mandó al su este entonces yo dije bueno me voy para allá y ya me voy a encontrar alguno que me va a decir donde tengo que es la idea pensando como decían ayer que las tropas del 3 y del 6 toro que estaban contra el mar estaban por recibir el desembarco en Normandía pensando yo esas cosas uno no tiene toda la información uno no tiene yo pensaba en ese momento pensé bueno voy a cubrir el otro frente y cuando llegamos a la mitad de la altura para llegar al otro lado me encuentra a mí el jefe del regimiento que volvía y me pregunta donde voy entonces le digo vamos a no sé donde no me acuerdo el nombre en inglés que se yo que era no no dice vaya al al gimnasio y haga el lugar de reunión en ese lugar entonces en ese lugar en el gimnasio se juntó todo el regimiento que había combatido tres días seguidos que había dejado 38 muertos en el campo de combate que tenía 200 heridos y 6 enfermos y ese regimiento que se había arrastrado desde monte london hasta abajo ese regimiento que se arrastró desde monte london combatiendo hasta el final ese regimiento que había dado todo su esfuerzo sin tener un solo lugar ningún galpón ninguna alcantarilla nada donde meterse nada no había una sola obra civil que sirviera para meternos adentro así que todos fueron pozos el entonces mayor nani ustedes lo deben conocer que perdió el ojo en el combate de la tablada un día apareció en el puesto de comando diciendo que era el observador el coordinador de fuego de la artillería porque se había peleado con Balsa lo observó a Balsa en lo que estaba haciendo mal Balsa y Balsa se enojó y lo mandó al regimiento 7 también castigado y el teniente Ramos también había ido más o menos por esa causa castigado al regimiento 7 y apareció con dos tres vidrios gigantes arriba de la cabeza vidrio una plancha de vidrio y venía caminando con la plancha de vidrio ¿para qué eso? para ponerle el techo al puesto de comando porque no llovía por todos lados entonces le pusimos techo de vidrio que si no llegaban a pegar un bombazo cerca pero dijimos entre estar mojados y que nos peguen un bombazo preferimos estar secos y la verdad que no sé deben estar todavía los vidrios por ahí los pedazos el racionamiento porque todo el mundo se pinta los labios y cuenta historias romanticonas de la guerra la guerra es cruel dura en la guerra no hay compasión el que hace la guerra tiene que estar dispuesto a ganar no puede estar dispuesto a decir más o menos voy a ganar no hay señoras que digan estoy un poquito embarazada no la guerra es lo mismo tiene que ir a ganar el primero que se pone la vincha de no pelear como corresponde pierde y nosotros pensamos la primera vincha en decir esta es una guerra limitada ¿cómo es una guerra limitada? y que tiene un círculo alrededor porque no se puede combatir fuera de eso y el resto se puede abrir el partido del mundial entonces el resto no estaba en guerra y estaban disfrutando con Maradona a la cabeza los partidos del mundial así que yo no puedo decir nada comimos una vez por día lo que lográbamos comer durante un mes y medio o no Cisneros nos tocaba a nosotros porque empezaba el ranchero por una punta que quedaba a 300 metros para allá a repartir y cuando pasaba por el puesto de comando que estaba el jefe y todo teníamos dos garbanzos que se habían escapado de la espumadera de los otros y seguía para allá y después empezaban del otro lado de nuevo otra vez caminando con el tacho para acá y volvieron a pasar y volvíamos a encontrar dos garbanzos de nuevo el jefe comió lo mismo que comió la tropa creo que la única vez que yo conseguí una botella de vino no fue una botella de vino fue un tetrabril que me dieron que yo había ido a un consejo de guerra al pueblo y cuando volví me dieron un poquito así de un tetrabril que yo lo puse en una botella y se lo llevé al puesto de comando que otra cosa que comimos pan ¿cuándo veces comimos pan Sábado? no me acuerdo algunas galletitas por ahí galletitas de algunas también pero no hubo pan no existía el pan lo peor de todo es que no teníamos agua entonces tanta humedad tantas cosas no había agua y todo el mundo no se preocupa por el agua salvo el jefe de la sección de intendencia y los cocineros que se desesperaban tenían que caminar tres kilómetros para traer agua en tachos para arriba y las compañías de primera línea que estamos por acá arriba ya los mecánicos del regimiento 7 que estaban acá que había una una banda de pistoleros ahí mecánicos armaron un tractor que del año 1800 no se cuanto era con ruedas ¿eh? hacía 30 años que andaba eso de crecer y así salió el tractor andando le hicieron andar al tractor que le pusieron acoplado con ruedas macizas para poderles llevar los zapallos acá arriba al tercer viaje desapareció entre los muertos el tractor porque eso se hundió quedó la panza tocando el fondo la turba y nunca más salió tal vez que lo hayan sacado ahora como reliquia pero nunca más salió bueno esta es la cartografía de los ingleses esta es la cartografía de los ingleses que la conseguí después de lo que yo había logrado reunir después de muchos años de paciente de trabajo de estar buscando una por una todas las cosas buscar una por una las unidades buscar una por una donde habían estado si al batallón de infantería 5 que estaba al sur lo atacaron tres regimientos tres batallones tres batallones de infantería de marina de comandos a nosotros nos atacaron los paraguayistas a nosotros nos atacaron los comandos pero no eran ni la mitad de lo que venían contra nosotros entonces cuando uno habla entonces el mundo quiere llevarse un poco de gloria para adentro el regimiento 7 no necesita el regimiento 7 la conquistó y la tiene y la mantiene el regimiento 7 pagó con sangre en todo ese sector donde tocó con la tierra bueno esto es solamente para para tener una idea de relación de la fuerza las tropas del regimiento eran 10 secciones de infantería y ellos tenían 22 en el frente que nos tocaban así nomás les estoy contando una de las tantas ítems que hay que tener afuera ellos tenían 4 escorpión 4 cintar y 2 samson que los usaron y nosotros no llevamos tanques porque dijeron que los tanques iban a hundir en la turba pero la zapata de tanque más ancha entonces el tanque tan el tan nuestro hubiera aguantado pero no habían que llevarlo porque llevaron un cañón 155 que entró con el unimón que lo tiraba adentro del Hércules y no pudo bajar más el unimón así que tuvo que irse el unimón de Malvinas también porque no podía ocurrieron muchas cosas que nosotros les podíamos hablar horas de todas las cosas que pasan por el oficial ayudante que está en el puesto comando donde todas las comunicaciones de la desgracia cruzaban todas las comunicaciones venían por un solo carro entonces los oficiales de la plana mayor hacíamos turno al lado del jefe para tratar de poner disciplina entre todas las unidades que hablaban todo al mismo tiempo porque era un solo teléfono entonces no se podía estar compartimentando la comunicación si uno le da una orden a uno el otro también la sabía porque no se podía descomunicar a nadie bueno eso es todo la organización para el combate de los ingleses que llegó a Malgría los comandos esto hasta la banda eran de comando la banda eran comandos de la banda que fueron cambiados a comillas bueno bueno gracias por último el regimiento 7 permaneció en su posición a campo abierto durante 63 días campo abierto desde el 15 de abril al 14 de junio sin contar con ningún tipo de obra de arte civil o militar que lo protegiera del mal tiempo invernal tuvimos mal tiempo desde el primer día desde el jefe hasta el último hombre relacionó una sola vez en la primera mitad de la campaña después pudimos comer un piepito comimos dos más o menos salteadas pero más o menos fue mejor un poco fue cañoneada por la armada inglesa desde la noche del primero de mayo especialmente casi sin interrupción y ametrallada y bombardeada por la aviación hay que dejarlo claro yo no le quito gloria a nadie pero tampoco nadie le saque gloria a 7 el regimiento 7 no recibió un solo apoyo aéreo de combate no recibió ningún apoyo aéreo de combate no recibió ningún apoyo de artillería naval que los protegiera lo ayudara en una batalla que fue totalmente aeronaval con definición en la isla o sea que nosotros tuvimos la desgracia de soportar todo lo que no se había hecho el combate tendría que haber sido en el mar y no dejar llegar la flota y nosotros mantener la isla pero se dejó llegar a los ingleses llegaron a la isla y combatieron como ellos saben combatir y en los cuales reconozco el profesionalismo reconozco que me trataron como a un soldado cuando fui prisionero reconozco que cuando subía el barco al Canberra como decía el gendarme también fuimos saltando de bote a bote de noche en un mar bravo saltando de bote en bote porque eran los botes de auxilio esos que tienen para de salvataje uno al lado del otro atado e íbamos saltando por arriba así que cualquier momento caía esa barca usted iba a sacar ¿quién se iba a meter a sacar? la artillería de la fuerza aérea enemiga nos atacó al momento que se retiraron detrás del regimiento la artillería interaérea que había y el primer muerto el soldado Chinchicay en ese momento de la sección ingeniero que estaba de apoyo en la compañía B ¿por qué? porque vinieron los aviones que antes venían a 4.000 metros arriba a 5.000 metros vinieron de norte de sur a norte ametrallando porque ya no había defensa aérea en ese lugar entonces nosotros el regimiento se mantuvo en la posición todo lo que pudo más de lo que pudo no existe ninguna tabla comparativa de otras guerras que digan que el regimiento que un regimiento hubiera aguantado lo que aguantó el regimiento 7 ahí en la misma cantidad de tropas en la misma cantidad de elementos empleados todas las tablas que hacen los yanquis los ingleses le dio al revés volví atrás al terminar la batalla de Puerto Argentino 37 muertos 164 heridos 7 oficiales y 6 solamente 6 enfermos tuvimos cuando terminó el día creo que el 15 el 15 ese señor que está allá Cisneros me dio de comer y me convidó cigarrillos que lo había peleado los ingleses en un lugar que se encontró con los ingleses y le habían sacado los cigarrillos los ingleses y entonces me convidó uno ese día a mí me quedaba un solo cigarrillo y no le entendía que él me decía quiere cigarrillos y yo le entendí si tenía cigarrillos entonces saqué un colorado todo arrugado y marchito que tenía acá adentro un cigarrillo y se lo quise darle al médico no, no, no tome, tome y me dio paquete de cigarrillos que después cuando subimos al Canberra nos confiscaron todo porque tenía miedo que le prendiéramos juego al barro sí, es cierto nos confiscaron todo así que yo le agradezco acá a los camaradas que están allá atrás que vinieron que sufrieron que la parieron toda la campaña que saben de lo que estoy hablando que saben del esfuerzo que era de ir a buscar agua que saben del esfuerzo de ir a buscar la munición y las minas de abajo para arriba y llevarla no sé cuántos metros kilómetros abrazo en el barro la voz de fuego que le dían los morteros a los cañones 105 que había en la posición del puesto de comando fue la orden que le dije muchachos pongan alza máxima a los cañones y tiren para aquel lado que ellos vienen de allá y segundo a los morteros y a todos los demás si no tiran toda la munición ahora la vamos a tener que bajar abrazo de nuevo porque le aseguro que no hay peor tortura que puede recibir uno que transportar un cajón de munición es brutal es brutal es brutal destruye los brazos destruye los hombros destruye la cintura es una cosa incómoda que no se puede llevar por último fuimos prisioneros de los ingleses regresamos sé que regresamos el día anterior o el día del padre de ese año no sé qué día era sé porque en esa fecha yo me perdí seis días no sé la fecha no sé sé las cosas que pasaron pero es imposible el 19 de junio 19 a Madrid y el 20 ya el 20 el día del padre que lo habíamos mandado al segundo jefe porque nosotros tomábamos resoluciones que nadie dice tomábamos resoluciones en conjunto en la plana mayor le dijimos al segundo jefe usted y su mujer trabajan en tele habló con su mujer sí hablé porque él le pregunta y se va allá y armamos una columna de colectivos para que nos repliegue la plata y lo mandamos al segundo jefe primero en un avión del regimiento 3 no en un avión nuestro y el segundo jefe fue y fue el primero que fue prisionero a campo de mayo porque cuando llegó le dijeron nones todos a campo de mayo y fuimos custodiados a campo de mayo a la escuela le hemos custodiado por policía militar y fuimos presos y se nos trató como presos no estoy exagerando nada y nos sublevamos el tercer día el tercer día el primer día el primer día paramos el segundo día paramos el tercer día le dijimos nosotros vamos o nos vamos entonces ahí dejaron que venga la columna de microciviles que venían de la plata subimos los microciviles y nos fuimos a la plata y llegamos ¿a qué hora? estaba oscuro estaba oscuro formó el regimiento esa noche formó el regimiento el segundo jefe habló con el regimiento salió franco el regimiento cantando la marcha del regimiento el comandante de brigada que había quedado cargo ahí donde estaba el comando de brigada en la diagonal como se llama ahí no sé un viejo que había sido jefe del regimiento 7 que era juez militar y estaba a cargo de la de la brigada le decía al segundo jefe que vuelvan que se queden no pueden salir franco el segundo jefe le dijo que lo hizo puso la bocina del teléfono allá que se escuchaba que iban pasando por la por la por la por la por la por la venida que salían cantando ya es tarde mi coronel y le cortó y le cortó porque el regimiento bailó con la flaca la gorda la petiza todas las malas que puedan ustedes pensar nos tocó y no 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 dejamos de plantear los problemas como corresponde a un oficial o a un suboficial plantear los problemas como corresponde está en la respuesta que nosotros yo hablo desde el nivel del regimiento le planteamos el problema al jefe señor cambiemos de frente porque se nos vienen encima de allá y lo está moviendo se ven los helicópteros se ven los movimientos se ve todo de allá el radar los vio de aquel lado bueno no nos deja si hubiera estado la compañía C atrás del monte London de reserva quizás hubiéramos aguantado dos días no digo ganado la guerra quizás hubiéramos aguantado dos días porque íbamos a recuperar el London o el Modi o el Mur quizás pero ellos mismos dicen que le quedaban logística para dos días quizás estos dos días podrían haber sido un cambio fundamental en lo que ocurrió después mi respeto como siempre por todos los hombres que quedaron allá del Regimiento a los días si ho cuando hubiéramos esa garcía es después si a para üst la amp su la anca